¿Has visto alguna vez a una oruga convertirse en mariposa? Para lograr su metamorfosis completa, la mariposa pasa por cuatro etapas en su vida. Huevo, larva, capullo y mariposa. Cada periodo de su vida tiene un propósito diferente y es extremadamente esencial para su existencia. Tras salir del capullo, una mariposa suele necesitar de tres a cuatro horas para aprender a volar. Su vida adulta dura una media de 25 días, durante los cuales solo tienen un objetivo, encontrar pareja, aparearse y reproducirse.